adueñate de este lugar, este lugar ha sido consagrado, eso es iglesia, sube tu alabanza, sube tu clamora, este lugar ha sido consagrado, casa de diosas y puerta del cielo ¿Dónde está la iglesia clamando? ¿Dónde está la iglesia clamando? ¿Dónde está la iglesia orando? Señor en esta noche clamamos que se pudran los chugos Romanos capítulo 8 por favor 28 y 29 para la gloria del padre Leemos en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó a esto también llamó, a los que llamó a esto también justificó, a los que justificó a esto también glorificó Dice el verso 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Diga conmigo ¿Qué pues diremos a esto? Señor, si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Levante su mano al cielo y oremos Señor gracias por tu palabra Gracias por tu palabra que fueron leídas Levante su mano al cielo y comience a adorar al eterno en esta preciosa noche Señor tu palabra es vida Tu palabra es poder Tu palabra es real Tu palabra es más cortante Aleluya que cualquier espada Señor tu palabra es como una espada de doble filo Que corta y penetra hasta romper Todo, Espíritu de Dios Te pedimos que te mueva de una manera sobrenatural En esta noche Amado Cristo Sabemos que hemos sido predestinados para esta hora Oh Cristo estoy confiado Estoy convencido en lo que tú harás Señor tú amas este pueblo Tú amas este ministerio Nos hemos colocado en el hueco de la palma de tus manos Amado Dios Ayer fue un día de gloria El malte fue un día de victoria Señor hoy será una noche extraordinaria Donde queremos que las cadenas sean rotas Aleluya, 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 aleluya Padre queremos que el yugo se pudra A causa de la unción Donde está la iglesia clamando Donde está la iglesia clamando Donde está la iglesia orando Señor en esta noche clamamos que se pudran los yugos Aleluya Declaramos que se rompan las cadenas Y yo no hay malicia Que pueda resistir a una iglesia viva A una iglesia de poder A una iglesia de unción A una iglesia de fuego Padre ven preparando el ambiente Ven preparando el terreno Aduéñate de este lugar Este lugar ha sido consagrado Eso es iglesia Sube tu alabanza Sube tu clamor Este lugar ha sido consagrado Casa de Diosa Y puerta del cielo Gloria a Diosa Padre creemos que van a ver Prodigio Alaba la gloria de Diosa Creemos que van a ver Señales contundentes Alaba a Dios Oh mi alma Alaba la gloria del Señor Levante su mano Gloria a Diosa Levante su mano Y comience a compasearse Comience a compasearse Comience a compasearse Dile Señor Ven a este lugar Señor Muévete como quiera Señor Haz tu voluntad Señor Gobierna Gobierna Reina 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 Establece tu orden Establece tu gobierno Establece tu dominio Señor Atamos todo principado La iglesia orando La iglesia orando La iglesia aclamando Donde están los músicos Conmigo por favor Atamos todo principado Atamos toda enviación Del enemigo Toda fuerza contraria Todo ataque Ay, 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 ay Padre por el poder De la palabra de Dios Lo declaramos inoperante Eso es iglesia Clama, 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 clama Clama que se rompen la cadena Clama que se rompen la cadena Clama que se rompen la cadena Clama, clama Ahora, ahora Toda cadena es de menuzada Levanta las manos Ahí donde está Levanta las manos Ahí donde está Señor Queremos una cosecha milagrosa En esta noche Oh, gloria a Dios Padre Queremos que almas Vengan corriendo Señor sedienta A tus pies Queremos un de repente Un de repente Oh, amado Cristo Yo sé que hay un mover Preparado para hoy Yo sé que tú vas a acudir Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Sube tu alabanza Vamos, levanta la mano Levanta la mano ¿Dónde está la gente? De guerra Dile, dile Jehová Sacude este pueblo Sacúdenos 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 Vamos, cierra tus ojos Espíritu de Dios Oro para que las almas Corran al arrepentimiento Señor Que los enfermos Sean sanos Espíritu Santo De Dios A través del mensaje De tu palabra Señor Que los enfermos Sean sanos Cualquier enfermedad Espíritu de Dios En esta hora Preparamos el ambiente Vamos, vamos Clamando Clamando Que los demonios No resistan tu presencia Que los demonios No resistan tu gloria Padre Que este lugar Se llene de tu gloria Espíritu Santo De Dios Marca este día Señor amado Nosotros queremos Ser testigos Del poder de Dios Vamos Levanta las manos Ahí donde están Los que están ahí atrás Levanta la mano Y dile Señor Muévete Muévete Entra, entra, entra Entra Y vas Acá Siendo De masaya Padre Que la brisa Fresca Y de ahí está El Espíritu Santo Moviéndose Moviéndose Con poder Moviéndose Con poder Declaramos Cielos abiertos Una noche De poder Una noche De milagro Bajo la cobertura Y el poder Del Espíritu Santo De Dios Dale ese aplauso Al Señor Vamos Dale ese aplauso Al Señor Vamos Vamos Dale ese aplauso